Los buñuelos de manzana son un dulce o postre que suele consumirse todo el año pero es en Semana Santa cuando es más típico comerlos Hoy los vamos a preparar empleando los siguientes ingredientes 150 gramos de harina de trigo para repostería Una manzana tipo golden Un huevo 50 gramos de azúcar y más azúcar para emborrizar 80 mililitros de leche entera Canela molida para emborrizar 15 gramos de levadura química en polvo Y aceite de oliva suave Pelamos la manzana La partimos en dados pequeños En un bol echamos la harina La levadura en polvo El azúcar Y el huevo Lo mezclamos todo muy bien Añadimos la leche Y seguimos mezclando Nos ha quedado un poco espesa la masa Y añadimos un poquito más de leche La masa ya tiene la textura adecuada Y añadimos la manzana Lo mezclamos muy bien Tapamos el bol Y dejamos reposar la masa durante una media hora aproximadamente Ponemos una sartén en el fuego con aceite de oliva Y cuando éste está caliente Cogemos porciones de masa Con una cuchara Y las freímos Cuando están bien fritos por un lado Damos la vuelta para que se hagan por el otro Ya están bien fritos por todos lados Los sacamos Y los ponemos en un plato Sobre un papel absorbente Para eliminar el aceite sobrante Repetimos el proceso Hasta acabar con toda la masa En un plato Hacemos una mezcla de azúcar y canela Emborrizamos los buñuelos Y los colocamos en la fuente Donde vayamos a servirlos Y aquí tenemos Terminados y listos para comer Estos espléndidos y buenísimos Buñuelos de manzana Te damos las gracias por tu atención Suscríbete si aún no lo estás Y te esperamos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!